Durante la mañana el sol estuvo un tanto esquivo en la serena, pero eso no fue un impedimento para que decenas de familias llegaran hasta el sector del Faro Monumental para ser parte de una inédita corrida. Uno, tres y cinco kilómetros para los más expertos por las arenas de la Avenida del Mar. La idea, visibilizar el autismo y celebrar además los cinco años de funcionamiento de la Fundación SOE. Yo tengo un hijo de 20 años que tiene autismo, tiene Asperger. Mi esposo tiene un hijo de 14 años que también tiene Asperger, que tiene TEA. Ambos viven con nosotros. Esto no existe en Santiago. O sea, vinimos un fin de semana y nos encontramos con esta maravilla. Es injusto que nuestros hijos no puedan tener espacios de expresión, poder verlos, poder verlos sonreír, hacer algo distinto. ¿Qué agrupaciones como estas se preocupen? De verdad estoy feliz. Tengo tristeza de que ellos no puedan disfrutarlo porque esto fue totalmente accidental para nosotros. Pero es maravilloso. Todo partió con una entretenida clase de Zumba que sirvió para entrar en calor en esta fría mañana que dio paso a las esperadas carreras. La primera, UNCA. ¡Tres! ¡Salimos! ¡Vamos familia! ¡A correr! Padres corriendo de la mano con sus hijos, abuelos con sus nietos. Oportunidad de compartir y de crecer juntos en esta senda. Yo sigo corriendo hasta que el autismo sea de costumbre. Ese es mi leva. Juan Lorenz lleva siete años corriendo por su hijo. Cuando se enteró que tenía esta condición, se negó a aceptarlo. Hasta que un día mi hijo me abrazó, un día por la mañana me besó, me dijo, papá, el autismo es parte de mí y yo voy a tener esto siempre. Entonces ahí yo desperté, desperté de ese trance que tenía de la negación y desde ahí que decidí hacer algo y cómo poder visibilizar en base a las competencias, las maratones. Y desde ahí empecé a correr por todo el mundo y llevando el mensaje de inclusión en todo Chile. Categorías de 3 y 5 kilómetros fueron también parte de la actividad. Hombres y mujeres corriendo para hacer visible el autismo, que no es más que ver al mundo de manera diferente. Se logró el objetivo de consentizar a las familias que a lo mejor no tienen hijos TEA, pero estuvieron acá apoyándonos. Así que se siente de maravilla. Sobraban las sonrisas y la emoción de quienes colgaron en sus cuellos esta presea, hecha a mano con maderas recicladas. Fue muy grato el entrenamiento, encuentro que vale la pena y el esfuerzo sobre todo. La gente ve como el deporte, lo ve como, no sé, siempre tiene que ser competitivo y no es necesario que sea competitivo, porque también eso te ayuda a la salud, te ayuda a sentirte mucho mejor. José Luis tiene toda la razón. Uno se siente parte de esta noble causa, al punto que, le confieso, que cada imagen que grabé y cada letra que escribí en el libreto de esta nota fue con una sonrisa en mi rostro. Sensación que espero haberle transmitido a usted en su hogar. Larga vida para organizaciones como la Fundación SOE de la Serena, que es de esperar, motive a otros padres de Chile para visibilizar el autismo. Por Dios, el autismo existe. Somos papás que tenemos hijos distintos, maravillosos. Muéstrenlo, por favor. Gracias, gracias, me encanta, estoy feliz.